Esto es un solo carnaval. Esto es lo primero que quiero celebrar. Somos una sola familia que vela y que trabaja todos los días por el patrimonio más grande que tiene Barranquilla. Yo diría lo que tiene Colombia. Yo creo que son mensajes profundos a este tema tan importante como nuestro carnaval. Porque mañana sale el monto del portafolio y el monto para los hacedores. El monto para todos mañana sale. Yo creo que es una cifra que vamos, por lo que veo, vamos a doblar lo que se dio el año pasado. Y vamos a seguir creciendo, porque lo he hecho siempre así con ustedes. O sea que pronto el próximo año tengamos una cifra. El 25 será mucho mayor, el 26 mucho mayor, haciendo que esta fiesta crezca. Y si la fiesta crece, tienen que crecer sus hacedores. La plata la vamos a girar toda antes de los carnavales. No vamos a quedar saldos para después, porque conozco la situación. Y que el que está allá arriba nos acompañe y que sea una bella fiesta.